El tercer censo nacional se realizó el 1 de junio de 1914, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña. Habían pasado 19 años desde el relevamiento de 1895. Como novedad, se dejó de lado la lista nominativa en la que cada fila de la cédula censal correspondía a una persona y se utilizaron fichas personales con 16 preguntas. El censo arrojó que en casi dos décadas la población se había duplicado y alcanzaba los 7.903.662 habitantes. Además, se registró la mayor proporción de población no nativa de nuestra historia. El 29,9% había nacido en el extranjero. Tal era el peso de la inmigración, que se contaron más varones extranjeros que varones nativos, de entre 25 y 79 años. Pero el crecimiento poblacional fue desigual. La capital federal aumentó su población un 137% en el periodo intercensal. También sobresalió el aumento en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La otra cara de la moneda se presentó en San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde el crecimiento demográfico resultó menor por la desconexión con el puerto. Las grandes ciudades estaban en auge. El primer censo del siglo XX registró que la población argentina se había vuelto mayoritariamente urbana. Se relevó por primera vez la dirección de las viviendas. También se amplió la indagación sobre la educación, con preguntas sobre si los niños de entre 6 y 14 años iban a la escuela o recibían instrucción en sus casas. Y la cantidad de grados cursados en la primaria. Se estimó que el 48% de los niños y niñas en edad escolar estaba inscrito en escuelas. Pero aún lejos de la aspiración sarmientina de alcanzar el 80% de escolarización de los Estados Unidos. En cuanto al empleo, se verificó un aumento en la cantidad de personas ocupadas en industrias, artes manuales, comercio, agricultura y ganadería. Pese a su creciente inserción en la administración pública y los servicios, las mujeres solo representaban el 22% de la población que declaraba tener profesión. El tercer censo nacional no escapó a las dificultades de la época. Al semidesierto territorio se sumaron la escasez de planos y la inexistencia de una imprenta nacional para la reproducción de las cédulas censales, además de las inundaciones en varias provincias. Tras el relevamiento, se concluyó que era necesario establecer censos cada 10 años, organizados por una repartición estatal especializada. El censo de 1914 fue la primera foto de la Argentina del siglo XX. Para la siguiente hubo que esperar 33 años más. Vis ث� a cuatro censo. Vis entonces a la línea del siglo XX. Sabare puede ver el ofeo interno.